Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te dejaré adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que hoy Y no te puedo ya ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andas? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Qué lejos estás de mí.